Hola a todas y todos, en el vídeo de con las manos en la masa de hoy os traemos una receta fácil y rápida Piña colada sin alcohol, esperamos que os guste Para la receta de hoy vamos a necesitar una lata de piña, una lata de leche de coco y luego para edulcorar al gusto, o bien leche condensada o edulcorante Lo primero que vamos a hacer es cortar las rodajas de piña para luego meterlas en la batidora Añadimos una lata de leche de coco y batimos Una vez tenemos la mezcla ya batida, vamos a colarla para que quede más finita al paladar ya que de la piña suelen dejar algunas hebras Cuando ya ha soltado todo el jugo queda una especie de pasta y esta pasta la vamos a mezclar con el líquido que tiene la piña y vamos a volver a triturar para sacar más jugo Hacemos el mismo procedimiento y volvemos a colar y una vez que ya nos queda la pasta pues procedemos a edulcorar como más os guste, si os gusta muy dulce pues con leche condensada o si no con azúcar blanca Para que quede más bonito a la hora de presentar vamos a coger un plato con agua y vamos a mojar el borde del vaso con azúcar y lo servimos Esperamos que os haya gustado y que si os animéis a hacerlo nos etiquetéis en nuestras redes sociales arroba cejumonidesmadrid y arroba cejotalsitio